Ya estamos saliendo en vivo, ok. Es súper fuerte todo lo que decreta. Necesito que por favor hoy hagamos la bienvenida más grande o más fuerte que hemos hecho al señor Nuno Gómez. Bienvenido, 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 bienvenido. O sea, me encantó el tema de los instrumentos musicales. No lo vi venir. No lo vi venir para nada. Teníamos sorpresas guardaditas por ahí, Nuno. Me había prometido las garotas, pero no sabía que incluía instrumentos y todo. Me encanta. Las garotas están aterrizando en este momento en el aeropuerto internacional de Miami. Bienvenido, Nuno. ¿Cómo estás, padre? De verdad que sí, estamos súper contentos de tenerte en casa. Gracias, gracias por la invitación. Fíjate que hoy tuve que llamar a refuerzos porque de verdad que no es fácil decirlo, que vamos a entrevistar a un director tan importante como eres tú. Para nosotros, de verdad que es un privilegio. Es un privilegio poder hacer cositas de estas que de repente para ti, eso es como yo me siento como invitar a un partido de fútbol a Cristiano Ronaldo. Ante todo, quiero agradecer a todo tu equipo maravilloso que me agradezco de toda esta experiencia. Buenísimo. Muy linda. La verdad, la atención ha sido a uno conmigo y le agradezco. Aquí me están, mira, está dando té de cebada. Té de cebada. Té de cebada y maravilloso. Yo tengo té de manzanilla, me tocó a mí. En muchos lugares también como director te ponen como escritor. O sea, que tú no solamente diriges sino que también escribes. ¿Esto es algo que lo tienen todos los directores o no? A mí particularmente me gusta escribir mis historias. Me gusta tener el control creativo. Me gusta crear mis historias y de repente ver estos personajes que cobran vida del papel. Sí. Verlos en cámara. Sí. Eso en el momento creo que me da felicidad en mi vida. Es fascinante. Oh, es una cosa divina. El proceso creativo creo yo que es fundamental para que el resultado de la pieza logre llegar a las expectativas que tú tienes en tu mente. Yo normalmente hago talleres. Ajá. Para personas que no tienen adquisición económica fuerte. Oh, qué bueno. Porque me gusta poder dar mi granito a nivel académico a las personas que quieren, ¿verdad? Interesante. Hacer esta carrera que yo hago. Y siempre en mis talleres siempre digo nunca le tengan miedo a cagarla. No, no, no. Además los invito que lo hagan. Claro. Porque mientras uno más se equivoca, uno mejor se convierte como el realizador que tú quieres y sueñas ser. Así es. Porque uno ve los errores, las debilidades que uno tiene. Y cuando llega el gran momento, ese gran momento que es el momento que va a definir tu vida. Ajá. Estás preparado y estás suficientemente capaz de poder abordar ese proyecto de la mejor manera posible porque ya no vas a tener la oportunidad de errar en ese momento. Tienes algún... De una manera creativa. Correcto. O sea, ¿qué haces? Ya, de repente, no sé, me imagino que uno dice, bueno, yo para inspirarme y poder escribir sobre esta canción antes de escucharla me meto en un sauna y me pongo mis AirPods. O sea, ¿tienes algún ritual para tú inspirarte con las canciones? Sí. Hay varias técnicas. Ajá. ¿No la escuchas o sí la escuchaste antes? La primera técnica que utilizo es la lista. Ok. ¿En qué consiste? Pongo los audífonos, la escucho una sola vez y escribo todo lo primero que se me ocurra en la mente. Pa, 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 pa. Termino de escuchar la lista y lo que hago es, de todo esto, no puedo usar nada de esto para escribir la canción, para escribir la historia. De esa manera yo trato de evitar caer en clichés, trato de evitar lo que haría como un denominador, trato de no hacer lo que quizás mi competencia haría. Ya. Es un ejercicio creativo muy lindo porque lo que hace es eliminar de la ecuación todo lo que normalmente harías, si quieres, flojo. Entonces, bajo esa premisa, yo comienzo entonces a decir, ok, ya sé que no puedo hacer botes, playas, fiestas, rumbas, discotecas. Champaña, lo que todo el mundo hace. ¿Cómo coño hago para sacar este voto adelante? Entonces, ejemplos, por ejemplo. Yo hice un video de un artista venezolano llamado Alfonso Terán y la canción se llamaba Mi Único Adiós. Y mi único, eso fue hace llevar varios años atrás. Y la canción, tú la escuchas y originalmente, si tú haces este ejercicio, tú vas a escribir, bueno, bar, despecho, bañera, llorando, notas, cartas viejas, rosas quemándose, todo lo que tú puedes generar algo así, o sea, asociado al despecho. Corta vena. Bar, llorando en el bar, hablando con los amigos, explicando. Y yo dije, guau, ok, esto no lo voy a hacer, ya sabemos que esto no lo voy a tocar. ¿Qué puedo hacer yo para tocar y abordar el tema de un amor que va a dejar de ser el que tú querías que fuera? Y en ese momento se me ocurrió que pasaría si la persona que tú amas, la por la cual te enamoraste, la cual ves como futura madre de tus hijos, la muerte de un zombie va a dejar de ser persona en 24 horas, pasará a ser un zombie. Un zombie. Y por ahí me fui. Estaba obviamente asociado con Walking Dead. Ok, ya vemos. Y me pareció muy interesante esa premisa de decir qué pasaría. ¿Cómo serían tus últimas...? Estamos viendo algunas tomas. Correcto. ¿Cómo serían tus últimas 24 horas con esa persona? ¿Qué le dirías? ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo te despides de esa persona? Y bajo esas cosas. Porque claro, uno puede decir, ay, zombie, qué ridículo. Pero te pones a pensar en esa situación, ponte en su zapato. ¿Tú qué haces? Si la mujer de tus hijos de repente es mordida, ya sabes que no vas a dejar de serlo en 24 horas. ¿Qué haces? Entonces me gustó abordar ese helado y me fui por allí. Y eso fue un ejercicio lindísimo de decir qué bien cómo abordas una historia de una canción que te habla de un despecho, pero abordado más allá de abandonar la esperanza de un futuro con esa persona desde ese género que es más o menos ese terror romántico. Yo siempre les cuento una anécdota que a mí me enseñaba cuando era niño que se llamaba La Sopa de la Piedra Mágica. Mi mamá me cuenta una historia maravillosa que en el pasado siempre se decía en las aldeas pobres de Portugal que siempre iba a venir un ermitaño con una piedra mágica que le iba a dar un festín a todo el pueblo que está muerto de hambre y sin tantos recursos a nivel alimenticio y económico. Con la piedra mágica. Con esta piedra mágica que él tenía. La gente no sabía nada. Entonces ese ermitaño venía de pueblo en pueblo y la gente siempre comía sabroso y les daba una enseñanza. Pero la gente no sabía qué era. Obviamente no había Twitter en ese momento, Instagram, la comunicación. Eso no llegaba tan rápido. Ni WhatsApp. Entonces me cuenta que llega a esta aldea, el ermitaño que todo el mundo habla, esta persona le colocan una olla gigante y el señor vierte el agua, prende la fogata, la agarra de un pañito ruñito, saca una piedra verde rara, la coloca ahí, lo mueve, prueba y dice le falta algo todavía para hacer esta sopa. Hay cebolla por acá y una persona, yo tengo dos cebollas, trámela por favor, pica la cebolla, la coloca. Le falta como algo. Alguien tiene papas, un señorito en la esquina, yo tengo unas papas y le da papas. Me falta, alguien tiene cebolla y va poco a poco, cada quien tiene un poquito. Lo colocan, hacen esta gran sopa y todo el pueblo come. Moraleja, si todos aportamos, aunque sea lo más mínimo que tenemos, vamos a hacer una gran pieza. Y lo aplico desde que tengo uso de razón para mis piezas. Quizás yo no tengo el presupuesto, pero quizás tengo un pana que tiene un carro chévere. De repente la vecina al lado quiere ser, siempre sueño ser actriz, tengo una actriz. De repente necesito tener una locación cool y tengo un pana que dice, papá tiene una casa en la guayra, tengo una casa en la playa. Y tú vas recolectando todas estas cositas y sin querer tienes valores de producción. Tienes cosas que sin plata logran darte a ti lo necesario para que tu vida se vea caro cuando tienes plata. Sigo convencido de que el trabajo que haces tú se parece mucho al trabajo que hacemos los emprendedores a nivel de negocio. Siempre trato de buscar, de comparar. Cuando vienen los chicos del tenis, comparar el tenis con los negocios. Y en este momento estoy, de verdad que estoy concentrado, escuchando de ti, porque veo mucha similitud en lo que es tu trabajo de director con lo que es dirigir una empresa también o un emprendimiento. Todo esto que tú me estás diciendo, yo también se los digo a las personas que me dicen, ¿cómo arranco una empresa? ¿Cómo tengo una empresa como la tuya? Si no tengo el dinero que tú tienes o si no tenemos los estudios que tú tienes. Y siempre le digo lo mismo, ¿tienes a alguien que puede ser parte de esa película para comenzar tu negocio? Yo he cargado camiones, he cargado cables. Mi primer trabajo fue llegar a un set y recoger mierda de perros. Con mis propias manos y ningún guante. Eso fue así y me gusta. Y siempre lo digo en mis talleres. Y me da demasiado orgullo que mi primer trabajo fue recoger mierda de un set. Y siempre que estoy filmando, siempre me remoto a ese momento y digo, gracias a Dios que arranqué de esa manera. Y si tenemos que hacerlo, lo hacemos. Y hay que hacerlo. Y poco a poco es lindo echar para atrás y mirar y decir, qué lindo el camino que uno ha recorrido. Y siempre para mí ha sido un sueño llegar a Japón. Cuando me hicimos la oportunidad de filmar en Japón, yo lo único que sé fue encontrarme en Tokio en la noche y fue tan overwhelmed el sentimiento que me he puesto a llorar y decir, I fucking did it. You did it. Lo logré. Lo hiciste. Estoy aquí porque no me pagaron. Un palanca, hice favores, lo hice por mi trabajo. Estoy aquí, no estoy ganando un coño de madre. Estoy aquí por mi propia decisión y porque me sudé la camiseta para llegar hasta aquí y qué bien que lo logré. Y dije, ¿sabes qué? Esto lo vale. Todo esto lo vale. El esfuerzo, el sacrificio, las pérdidas, todos los tropiezos que he tenido ha valido la pena y seguirán valiendo la pena y seguirá esto impulsando para llegar a ser quien soy sin olvidar el uno que recogió mierda de perro hace años atrás. Fíjate que nos parecemos en algo, en todo esto que has contado y la emoción que tú transmites diciendo que estuviste en Japón en ningún momento, en ningún momento me has dicho estuve en Japón y me gané un millón de dólares. Estuve en Japón y me gané 100 mil dólares o 10 dólares porque llegamos a un punto que hay que estar en la posición de nosotros para poderlo decir que a veces tú haces muchísimas cosas y no es por dinero. Pero es por esa pasión que sentimos por algo que llevamos en el ADN o en el DNA. Necesito preguntarte y si me lo puedes decir ¿qué video hiciste en Japón? Yo hice dos videos en Japón. Bueno, es cómico. Esto viene un poco también de esta conversación. A mí, la vida me ha dado la bendición de tener una hermana llamada Maite Calzacorta. Maite Calzacorta es mi socio en Compostela Film. Se llama Maite. Maite, saludos. Maite fue una persona que si no fuera por ella estuviera quebrado. Así de sencillo. Gracias a ella es la mente y la que me aterriza en los pies porque soy muy soñador. Yo soy una persona que yo no creo mucho en el tema de la remuneración y el dinero y la locura del dinero porque yo soy una persona muy apasionada en lo que yo hago. Yo amo filmar y si muero y vuelvo a nacer yo volvería a ser una y otra vez. Yo soy una persona que no considero que el dinero es un mod sino un plus. Eso es lo que yo lo veo de esa manera. Así es. Entonces, porque siento que si tu trabajo es bueno y habla por ti solo el dinero viene. Va a venir solo. Pero no tienes que estar buscando y persiguiendo como un demente. Y al fin y al cabo vuelvo a reiterar si estamos haciendo piezas donde tu bebé y son tus esperanzas yo no voy a jugar con eso. Yo no voy a agarrar eso y agarrar la mitad y me quedo con esa mitad yo y te hago cualquier paquete chileno ahí y tú lanzas esa vaina y después te va mal más nunca me llame y me vas a hablar mal de mí. Entonces yo soy de los que creo que todo proyecto no importa el artista no hay grandes ni pequeños es el proyecto. Entonces yo siempre invierto todo mi potencial para poder hacer el mejor proyecto. No me importa si tu tema es más pequeño que aquel o tienes más facilidades y bueno es un mayor artista que este. Yo creo que todos los proyectos son grandes. Correcto. Y viene lo de Osuna en Japón. ¿Qué tiempo estuviste en Japón? Fuimos allá siete días y éramos cinco locos y una cámara y un peluche gigante y filmamos dos videos maravillosos y ha sido posiblemente la mejor experiencia que yo he vivido en mi vida. De verdad que varios varios seguidores comentaron eso y dijeron que eres una persona que has acercado al reggaetón al cine. ¿Tienes una respuesta para esto? Si lo sientes así me siento satisfecho porque siempre ha sido mi intención. Yo quiero hacer cine y me gusta que los videos musicales sean abordados como piezas de arte. A mí no me gusta que mis videos sean una vitrina de exposición de lujuria de cosas vulgares mundanas. Yo no quiero estar mostrando a unas mujeres en un yate con bling bling veniendo del trasero. A mí me gusta. Porque ahí estás tocando los temas de la lista que todo el mundo hace y que tú eres... No critico. No, no, por supuesto. Es tu estilo. Yo ahupo a mis colegas y yo soy el primero en escribir me encanta tu video y los ves, los ves los baila los baila los consumos. Pero hay un código que yo difiero y es que la gente dice esta es la fórmula y un video reggaetón solo va a funcionar si tiene estos elementos y yo completamente difiero eso. Comentaste algo que se te hace difícil encontrar personas que quieran sumarse a tus proyectos porque ya que estos proyectos no son proyectos millonarios sino son muy lucrativos te quiero decir algo a partir de hoy puedes contar con nosotros con todo lo que es Martorel Miria y aquí estás viendo más o menos un 30% de todo nuestro equipo y estamos dispuestos a hacerlo porque como te lo comenté anteriormente soy de las personas que hacen las cosas más por pasión que por dinero. Yo creo que apenas estamos comenzando tú tienes pinta de treintón también al igual que yo treinta y dos genial Se vienen talleres en Miami chicos se vienen talleres en Miami Se vienen talleres en Miami que lo vamos a hacer con mucho gusto y yo te puedo acompañar explicando de la parte de emprendimiento y también por qué no ayudar a personas a formar su propia empresa para que puedan dirigir y poder cobrar estos trabajos a nombre de la empresa esto te ayuda muchísimo en el punto de los impuestos en vez de recibir a veces pagos de Universal Music o de Sony o del BMI a nombre personal lo ideal es recibir los nombres corporativos todo eso se lo podemos explicar y podemos armar un taller genial un taller donde le expliquemos muchísimas cosas estamos aquí con Nuno Gómez y seguimos en vivo en este momento nos acaban de enviar comida la gente de Pana no sé si los conoces la verdad que siempre la gente de Pana nos está acompañando gracias gente de Pana que bueno decir gracias Pana gracias Pana de Pana que está todo rico yo quisiera probar de repente cachita me va por ahí unos tequeños Nuno puedes agarrar con confianza lo que quieras ya por si la gente me está yendo sudada comiendo empanadas en YouTube mira hemos aprendido algo si en un podcast se nos olvida la comida se nos olvida el regalo y empezamos a sudar que la estamos pasando bien porque y el tiempo pasa volando fíjate que estamos hablando y hablando y voy por la por la segunda baja de las preguntas voy a seguir viendo aquí yo tengo preguntas había algo que te quería preguntar has hecho en algún momento un video gratis te cuento una anécdota con esa respuesta si quieren listos pero venidos esto nada más lo hago siempre en mis talleres lo hago acá para quedar en tus redes sociales dale hubo una vez mi tercer video mi tercer video oficial como director era el de Daniel Nguyen este baila ok el video era mi tercer proyecto que hice siempre obviamente traté de hacer siempre cosas más ambiciosas más diferentes y que me retaran como realizador para hacer algo que quizás me aporta mi reel y que no se luzca los videos anteriores que había hecho Daniel Nguyen confía en mí una vez más un chico que o sea me da su apoyo y me da su sueño y lo pone en mis manos para convertirlo en un video musical lo poco lo poco que él podía tener a nivel de presupuesto él le hacía estoy confiando en tus manos ok porque me gustó lo que hiciste con Victor me gustó lo que hiciste con Ana y Viva quiero que lo hagamos entonces yo hago este video me lo imagino en un lugar vintage como una especie de restaurante vintage donde él es un mesonero y llega esta chica maravillosa se sienta y es todo un pleno secuencia donde todo se vuelve como un flash mob y todos confabulan a favor de él declarando el amor hacia ella ok nos calienta un poco bueno comenzamos y pasan las horas y no lo logramos hacer no lo logramos hacer no la da no la da no la da no la da son las 7 de la noche el pana no ha hecho ni la primera toma buena ni ha llegado ni a la mitad del video ya había picado en 5 partes del video para poder después unirlo en edición unirlo en edición ahí como coño así y no lo logramos venga entré en un desespero y estamos llegando a punto de la obra crítica para poder hacer horas extra y estaba realmente asustado desesperado pásame la cámara acá yo agarro esa cámara y comienzo a hacer esa mierda yo mismo voy a hacer lo mismo lo ruedo al camarero en mano todo torpe hago todo el video terminamos pácata sudado desastroso editamos obviamente el video te sentías frustrado totalmente horrible claro horrible y vamos a mostrar el video lo poncho al artista Daniel ve el video y dice está buenísimo me encanta está bueno el video está buenísimo y yo por dentro hay que máteme y claro las personas del equipo como que bueno por lo menos al artista le gustó menos mal le encantó menos mal y yo callado escuché a todo el mundo y le digo a mí no me gustó todo el mundo se voltea como que tú eres loco porque tú sabías las cosas que estaban pasando y yo le dije bro yo no te voy a cagar en la cara o sea tú me llamaste porque tú buscas mi calidad de trabajo correcto y yo no voy a agarrar tu dinero y te voy a cagar el trabajo y ahí sentiste que no estaba no es justo no es ético ni moralmente correcto correcto estoy agarrando tus sueños y estoy haciendo un error y tú no me imagino que por inocencia quizás no estás viendo mi error o por lo menos así lo percibo yo y no te estoy diciendo justo con la verdad y eso es incorrecto para mí no va y lo que mi mamá mi papá me formó eso no va correcto y yo dije vamos a hacerlo de nuevo y no me digas y mi empresa y mi empresa como que tú eres loco y yo dije calmen yo lo pago claro yo lo voy a pagar los pocos ahorros que tenía logrado matar mi lomo en la casa porque estaba recogiendo mierda en un set que quería destinar para comprarme mi cámara mi primera cámara para poder hacer mis vainas lo perdí tuve que agarrar todo ese dinero y lo invertiste en hacer de nuevo un trabajo bueno mi tercer video oficial para este artista que confió en mí fuimos de nuevo obviamente esta vez errores uno la caga yo no puedo hacer este dicamo obviamente entonces agarró una grúa y dije voy a diseñar todo hice el croquis del lugar sabía que aquí tenía las mesas tenía que todo yo sé que aquí comencé a hacer medidas bueno ya sé de aquí de aquí esta grúa puedo hacer este movimiento después yo cambio con esto corto con esto hice todo y dije esto no me vuelve a pasar y pensé todo de nuevo hablé con todos los departamentos ayúdame esto es lo que hace yo yo te pago esto tal todo el equipo fue comenzamos a filmar claro lo hicimos todo con todo esto te estoy diciendo que costeaste todos tus gastos correcto perdí yo tuve inclusive un problema con mi mamá con mi familia porque te dicen tú estás loco si este es tu primer tercer proyecto y estás pagando los proyectos vas a fracasar y vas a quebrar toda tu vida lo que estás cagando en tu vida en general y yo sabía que esto era lo correcto por hacer y si después fracaso pues fracasaré pero correcto me van a decir este carajo es un ladrón entonces hice mi video lo filmé le eché bola hicimos los planos correspondientes llegamos a la hora tal terminamos el video edito mi video se lo muestro Daniel Daniel lo está viendo y dice me encanta le encantó está igual igual de bueno que el otro bueno este lo logramos fino estrenamos el video lo que yo perdí en ese video al refilmarlo el video Daniel Wenger era un artista semi conocido ok ese video logró estar dos semanas primer lugar en HTV wow ese video le dio la oportunidad de abrir el concierto a Juan Gabriel en Venezuela que increíble gracias a eso consiguió patrocinantes inversionistas y nos dio la oportunidad de filmar un video con el presupuesto doble del que teníamos anterior doble gracias al video de baila y al video de que fácil es quererte logré conseguir cuartos clientes más gracias a eso a ese video que me causó dolores de cabeza logré generar cinco veces los ingresos que yo había perdido le pagué a mi familia le pagué a las personas logré recuperar la plata y logré tener Riley Portafolio y tenemos un regalito por acá identificamos más o menos sabemos que eres súper positivo y que te gusta el verde también ahí tienes esa gorra que tal yo soy tanto de gorra que tal se ve genial buenísimo ahí la tiene buenísimo mira Nuno de todo lo que lo que hemos hablado nos están diciendo que nos están mandando saludos desde Colombia Brasil Ecuador Chile Chile también nos están mandando saludos has trabajado en Chile bueno trabajé ahorita con Sebastián Yatritini Sebastián Yatra el videoclip de Cristina este video maravilloso logré rodarlo con una gran amiga llamado Joaquín Cambres y un video que quedó muy bonito y ha llevado ya creo que 86 millones de visitas de los videos que has hecho en uno cuál tiene la mayor cantidad de views en este momento creo si no me equivoco Criminal de Nati Natasha con Ozuna en este momento Criminal creo que tiene 1.9 creo que son millones mil millones pichones sí wow es muy loco wow te puedes pensar esa cantidad de gente que le ha dado click a ese video y es que si ¿qué? después le sigue si no me equivoco el farsante Ozuna y Romeo Santos anda en mi cabeza está en 1.3 si no me equivoco Chino Nacho con Daddy Yankee y tengo se preparó se preparó con 1.1 si no me equivoco 1.1 o sea que tienes varios tienes cuatro videos en los billones y estoy a punto de llegar con otros por ahí de siguelo bailando creo que está cerquita ok y me niego de Rake con Wizzy Ozuna también también es tuyo si me niego genial ¿cómo fue la experiencia de trabajar con Romeo Santos? muy chévere Romeo es una persona que sabe muy bien lo que él quiere ok es una persona muy exigente una persona que es muy meticulosa en su trabajo es una persona que realmente ha trabajado con los mejores de la industria y está muy claro en verdad de lo que su público quiere y de lo que él necesita para poder alcanzar lo que él está buscando trabajé con él en dos oportunidades trabajé en sobredosis su propio tema con Ozuna y después el farsante que era el tema de Ozuna con él buenísimo mira tengo una pregunta personal he visto que los directores cuando están grabando un video musical andan con un aparatico en la mano algo no sé no sé cómo describirlo pero es algo como un aparatico y tienen una bolita y a veces los mueven para la derecha los mueven para la izquierda el foco el ocular el foquista para qué para qué pero he visto directores que también lo usan quizás lo utilizan porque lo aplican en una semana para el Zoom tú no lo usas para el Zoom digital ok yo no soy mucho de Zoom lo utilizé hace poco para un video de Ozuna casualmente pero hay veces que ese realmente es para los foquistas puede hacer su foco o algunos fotógrafos lo aplican para el diafragma o otros hacen quizás para el Zoom hay veces que hacen eso justamente para poder hacer esos Zoom digitales que alguna vez tú ves que es un adaptador que básicamente gira la rosca alrededor del lente normalmente lo que sí tienen los directores es el monitorcito particular que con eso pueden ver lo que opera el camarógrafo tú lo usas no particular entonces es rarísimo yo soy raro yo sí me lazo completamente fuera de lo que normalmente el director común hace yo no me siento en un monitor yo no veo un monitor yo estoy pegado con la gente de cámara yo normalmente hago mi cámara no todo el mundo hace eso te han tratado de sacar de un video sin saber que eres el director no más bien creo que el director de fotografía se puede ofender porque no es el común denominador que el director agarre la cámara y el director de fotografía no la haga en este medio aquí en Norteamérica se destila mucho de que el director de fotografía haga su cámara yo porque yo soy una persona que y se lo explico a mi director de fotografía yo empecé con mi cámara yo todo lo he hecho a punto de mi mano yo no tenía nadie en su momento que me ayudara entonces yo estaba acostumbrado a poder hacer mi propio trabajo con nadie más que yo y mi habilidad de poder agarrar la cámara entonces creo que ha sido algo que desde muy chiquito lo he adaptado a mi modo de trabajar y todo lo que tú ves me gusta que mi cámara es mi cámara tiene mi lenguaje tiene mi firma y que la gente diga ok sé que estoy un video en uno sin haber visto la firma ni siquiera o el nombre mío entonces yo soy muy diferente en ese aspecto me gusta hacer mi propia cámara hoy día estoy soltando más y delegando y confiando más porque yo siento que si uno quiere crecer no necesita crecer tenemos que delegar entonces ahorita estoy un poco echándome para atrás permito que otras personas aporten su talento y su forma narrativa para que mi producto crezca y mi pieza sea más grande y diferente y ahorita lo que hago es simplemente pegarme al lado de ellos y que órate para allá órate para acá creo que es mejor en ese aspecto pero no puedo yo no puedo quedarme sentado viendo un monitor porque es como a mí no me cuadra yo siempre soy hiperactivo ya me puedes ver yo soy muy hiperactivo y no me gusta quedarme así bien y ahora vas esto y ahora no me gusta quedar bien muchos nos imaginamos cuando escuchamos el tema director de una persona sentada al frente de un monitor con la sillita que atrás dice director y con este con este cono con este cono que le está gritando todo el mundo cero uno córrete para la izquierda dale para la derecha cero uno ahora hay algo que en una oportunidad me lo explicó Alfredo que está aquí con nosotros quisiera que tú se lo expliques a nuestros seguidores ese cosito que se utiliza lo voy a llamar cosito tú me dirás cuál es el nombre de cuando dice ok acción tres dos uno la claqueta y hacen el tac la claqueta porque es necesario o sea yo siempre yo pensaba que eso era algo que se hacía como para el show pero resulta que Alfredo me contó una oportunidad aquí en este estudio donde yo le dije Alfredo deberíamos tener para echar vaina el cosito y él me dice no eso no es vaina muy bien muy bien y yo le dije Alfredo lo regañaste no le jalaste las orejas muy bien yo le digo pero con la tecnología eso es para que se va a utilizar y me dice no 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 ahí se está marcando algo como tú me explicarías eso a mí tienen dos grandes tú lo utilizas realmente yo soy un desastre yo no lo hago por eso mis editores me odian saludos a todos mis editores que me odian yo realmente entiendo la necesidad particular para hacer lo que es para obviamente la sincronización tú obviamente estás viendo por imagen lo que grabas por audio por separado y lo único que los puedes vincular al momento de editar es el tac ese corte lo que pega ese ruido cuando tú ves en la barra de sonido tú vas a ver el pico ese pico ese ruido que hace el clac tú sincronizas justamente el golpe audiovisual del golpe de la caqueta con el pico que hace el sonido ok es tu audio sincronizado wow y en la caqueta tiene que estar identificado obviamente plano y toma ahí tú te puedes identificar directamente mira según el script lo que notó el día del rodaje a uno le gustó la toma 3D plano 4 dentro de la secuencia tal y una persona con ese script bien hecho va a la sala de edición y dice no le gustó esta toma la persona busca el material ve las claquetas esta claqueta concuerda con esta información esta es la toma que no le gustó y así hacemos el proceso mucho más fácil y más claqueta fluido mañana me voy a comprar una claqueta en amazon para que en tu próximo podcast o si no en los talleres que vamos a hacer me la puedas firmar y yo decirle a todo el mundo esta claqueta que tenemos aquí está firmada por Nuno Gómez te parece fascina yo me voy a pedir más de tu té mágico claro que si por supuesto pues haciendo calorcito que sean dos aquí tenemos mira tenemos acá unas preguntas rápidas que también enviaron me están compartiendo por todos lados de que puedas responder las preguntas vamos a ver si podemos acelerar aquí próximos proyectos viene un proyecto maravilloso de Ozuna acá vamos a rodar en Río de Janeiro supuestamente era secreto pero gracias a las redes sociales y a todas las personas con celulares en Río de Janeiro ya se supo ya se supo claro que difícil esa parte me gustaría hablar de eso cuando no existían las redes sociales tú estabas más tranquilo al rodaje ahora como haces ahora es imposible porque tú le puedes pedir a todos amablemente por favor esto la idea es que los artistas les sorprendan a ustedes correcto y todo el mundo como que sí, sí, sí y sacan el celular y tú que brother ¿tú tienes el celular? no, no, no lo estoy sosteniendo de esta manera porque me gusta sostenerlo así brother esto te puede llevar a hacer más videos en interiores como adentro de un galpón de un warehouse donde de repente es más fácil para la confidencialidad pero yo no soy me termino en un estudio si notas mi trabajo te encantan los exteriores las historias salir me gusta ver locaciones reales me gusta mostrarle a mi audiencia lugares que quizás no han tenido la oportunidad de conocer me gusta que la gente vea colores textura amplitud encerrarme en cuatro paredes es como que brother me estás pagando para quedarme en cuatro paredes no puedo él fue muy claro y dijo quiero estar en una moto dando vueltas con un grupo de gente que esté atrás mío vacilando la experiencia de HP por las calles de Wynwood y quiero que desarrolles a partir de allí y ahí es donde yo doy la forma completa del video de que hoy día aparecíamos en HP gustó tanto que afortunadamente Juan me volvió a llamar para el nuevo video del 11pm que acaba de salir hace una semana y ya lleva en sus 20 creo que lleva 30 millones de views lo cual me pone muy contento gustó y me llamó para formar parte a nivel creativo de sus 15 piezas del disco se pone en su canal de Maluma van a ver que sacamos 15 videos de los 15 temas del disco que se llama pseudo videos ¿qué significa eso? no es el lyric video pero es un video que es básicamente como conceptual es abstracto es en vez de ver la foto del disco quieto y fijo y estático y escuchas la canción es una pieza visual que acompaña la música y que de cierta manera sea agradable la vista y que lo puedes disfrutar como una pieza artística esto va a venir siendo como un aperitivo del video que viene exactamente y que juegue un poco con el concepto del mundo que queremos crear para 1111 el disco de él el 1111 hicimos 15 videos en un día todos planos secuencias loquísimos muy fritos tienen que verlo porque a mi me encantan gustó tanto que me dio la oportunidad de no lo sabe nadie tú tienes la 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 primicia sí básicamente y tengo la oportunidad de escribir la parte creativa del concierto del concierto van a ver lo que llevo en el concierto todo en el concierto todo en el show de Maluma a nivel de speech a nivel de narrativa lo escribí a nivel conceptual de principio a fin o sea que eso es otro don que también tienes puedes escribir eso fue un reto la primera vez que me dieron esa oportunidad me dio pánico lo hiciste le gustó tuve que hacer mucho research cómo poder abordarlo porque no es fácil no es lo mismo escribir un guión de un videoclip a escribir un guión de un show de verdad vamos a despedir a Nuno con un fuerte aplauso y Buya en todo el estudio gracias Nuno y ya está abierta la invitación para Nuno Gómez parte 2 y quiero que unamos esto con el taller con el taller es súper importante ok UDC eso va eso va vengase vamos a despedirnos este podcast fue súper interesante hoy rompimos otro récord llegamos a las dos horas de podcast continuo y nos vamos a despedir como siempre trabaja mientras los demás duermen sé que me están viendo pero suscríbase al canal